Este es el ritmo de la Gaita Nueva, que tiene un son sabroso de verdad, gocen a todos, está caliente, es muy alegre para Navidad. Canta con sabor esta Gaita Nueva, olviden sus penas, entren en calor, Cántala, gózala, mi Gaita Nueva, que sabrosa está, Cántala, gózala, mi Gaita Nueva, que sabrosa está, Este es el ritmo de la Gaita Nueva, que tiene un son sabroso de verdad, gocen a todos, está caliente, es muy alegre para Navidad. Todo está, gózala, con la Gaita Nueva, en su nota, lleva el sol pro, Cántala, gózala, gózala, mi Gaita Nueva, que sabrosa está, Cántala, gózala, gózala, mi Gaita Nueva, que sabrosa está, Este es el ritmo de la Gaita Nueva, que tiene un son sabroso de verdad, gocen a todos, está caliente, es muy alegre para Navidad. Esta Gaita Nueva, si tiene armonía, trae la alegría a la noche buena, Cántala, gózala, gózala, mi Gaita Nueva, que sabrosa está, Cántala, gózala, gózala, mi Gaita Nueva, que sabrosa está, Este es el ritmo de la Gaita Nueva, que tiene un son sabroso de verdad, gocen a todos, está caliente, es muy alegre para Navidad. Vamos a caitear, vamos a caitear, a cantar, con ganas para si esloquear, a las dos veranas, cántala, gózala, gózala, mi Gaita Nueva, que sabrosa está, Cántala, gózala, gózala, mi Gaita Nueva, que sabrosa está, Este es el ritmo de la Gaita Nueva, que tiene un son sabroso de verdad, gocen a todos, está caliente, es muy alegre para Navidad.